Número 3, listas y preparadas, 1200, arrancaron, buscando la delantera rápidamente por fuera sale el 3, Forever Wandi montada por el callado David Rosario y está en la delantera ya con dos cuerpos y medio, sobre mía Karina que va en el segundo lugar con Javier Santiago, en el tercero por dentro a un cuerpo la debutante en Puerto Rico Lady Anne con Eric Ramírez arriba, al frente está Forever Wandi casi con tres cuerpos de ventaja, ahora que falta media milla para llegar 23.43, los primeros 400 metros, mía Karina el 2, ya se viene acercando desde el segundo lugar, en el tercero a unos cuatro cuerpos por dentro queda Lady Anne, faltan al menos 500 metros para llegar y el 3, Forever Wandi se mantiene pero solamente con cuerpo y medio, sigue acercándose el 2, mía Karina en el segundo lugar, ya David Rosario le ha comenzado a pedir el resto a Forever Wandi que lo viene echando, mientras que mía Karina se sigue acercando desde el segundo, ahora que entra a la recta final Forever Wandi al frente con medio cuerpo, mía Karina ya la está alcanzando por fuera en el segundo lugar, Forever Wandi intenta regresar por dentro pero ya mía Karina está en la delantera con cuerpo y medio de ventaja, Forever Wandi por dentro va a llegar segunda la campeona, mía Karina con Javier Santiago arriba, ganando con tiempo de 1.12.66 ¡Suscríbete!